Hoy yo voy a enseñarles a ustedes como preparar un sandwich. Primero, se necesita sacar un plato y un cuchillo. Ahora necesitamos el pan. No tengo pan de sandwich en mi casa. Entonces, necesitamos usar pan de hamburguesa. Después de coger el pan, necesitamos coger tus ingredientes. Los ingredientes más importantes son... Queso. Jamón. Mayonesa. Y más queso. Después de colectar tus ingredientes, necesitas organizar todas las cosas. Primero, abre el pan de hamburguesa y ponle el... el... el mayonesa. Después de poner la mayonesa Hay que ponerle el queso Y el jamón Ahora tú necesitas sedar el sándwich Cuando tú te terminas el sándwich Pon tu sándwich en la parería Esta es mi parería Cuando tu sándwich termina calentando Tu queso está derretido ¡Felicidades! Cuando tu sándwich termina calentando Tu sándwich está terminado ¡Felicidades! ¡Gracias!